La nave mantiene actualmente su posición a unos 300 metros por encima del otro lado de esta meseta. ¿Y cómo entraremos en la nave si está en el aire? El cuerpo me ha dado un rifle. No alas. Hay un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del Capitán Keyes. ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha. Así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Os recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No habráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. ¡Acabad con ellos! ¡Vamos ya! ¡Así aprenderán! Una buena lección. ¡Bien! ¡No son tan duros! ¡Ya lo conseguimos! ¡Vamos detrás de un tal, jefe! ¡Alto! El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva. Estaremos preparados para avanzar en cuanto a las llaves, Cortana. Escobar. ¡Oh, mi bello! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buen tiro! ¡Toma! ¡Bien! ¡Cubridme! ¡Vamos, vamos, vamos! Detectadas fuerzas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe. Cortana Expo Charlie. Subid por la izquierda. Así podré flanquear al enemigo. ¡Recibido! ¡Fuego! ¡Diablo! ¿Eh? ¡Fuego! 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 Alerta, se aproximan naves de transporte del patrón. Hasta aquí hemos llegado. Recibido, ahora veremos cómo llegar al centro de control. Suerte, martillo corto. ¡Suscríbete al canal! El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar. ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Disparad! ¡Vamos, marines! ¡Vamos! ¡Vamos, marines! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Déjame al cuidado! Son aseguras, todos los enemigos han sido eliminados. Afirmativo, Echo 419 aproximándose, ¿alguien ha pedido un cuarto? Ya sabéis mi lema, lo prometido es deuda. ¡Abrástolo! Vale, vámonos. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará donde se encuentra el centro de control de Halo. ¡Buen trabajo! Ahí, en la pared del acantilado. Seguro que el cartógrafo silencioso está dentro de su instalación. ¡Le he dado! ¡Le he dado! El pacto está luchando a muerte. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Sigamos adelante. No dejéis que bloqueen las puertas. Interesante. No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Cortan a Key. Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? Negativo, Capitán. El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos el sistema de seguridad de esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto cuando lleguemos allí. Estas son sus órdenes. Quiero que usen cualquier medio necesario para entrar en la instalación y localizar el centro de control de Halo. Tenemos que llegar al centro antes que el pacto. Y el fracaso no es una opción. ¿Me han oído? ECHO 419... ECHO 419... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!